Para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Oye, esa jevita está enterita y tiene tremendo Las mujeres en el palacio tienen tremendo Van arriba las mujeres solteras, levanten las manos las mujeres solteras Y donde están los hombres solteros, levanten las manos los hombres solteros Dale DJ MC Junior, con la nueva Mauricio Molina Las veces les vuelas hay piquillas de crema No te confundas, huella le gusta la flema Cuatro putos, huele a nota Pero llega la puma y las chicas alborotas Las veces les vuelas hay piquillas de crema No te confundas, huella le gusta la flema Cuatro putos, huele a nota Pero llega la puma y me da que se despegue Da las ocho horas y la clase Pero la primera gente ve ya sante Fue por supuesto que yo voy a picharle Pues tengo hambre, voy a desayunar Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres, que senda bellaca Lo que tú eres, es una guata gata De la marquesina, tú pasas a la discoteca Ahora te chequean y te venden la cerveza Me gustan los filis, yo también me toro la Ándate Marimba y al fin Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Ey, dale, 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 dale Oye ¿Dónde están las mujeres independientes esta noche? Las mujeres que trabajan Las mujeres que pagan sus filis, levantan las manos Las mujeres que no necesitan de un hombre Pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada, pa' nada Yo quiero una mujer así, oye ¿Y dónde están las mujeres que no son celosas? Las mujeres que no son celosas Bajen las manos, no existe ese tipo de mujer Y las mujeres que no son celosas Levante la mano En otras palabras, mujer celosa es peligrosa, oye Mauricio Molina, MC Jr. El palacio Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Dembow, go, go, go Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Dembow, palayale, dembow Dembow, 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 dembow Dembow, 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 dembow Dembow, dembow, dembow Dembow, dembow, dembow Dembow, dembow, dembow Dembow, 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 dembow Arriba, arriba, arriba Con la mano arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Hoy estamos en vivo con The Palace 13-9, 8-9 Jefferson Davis, Howie Woodbridge, Virginia Si tu marido no te quiere Y dice Mami, mejor tú dale ¿Por qué? Porque esta noche Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche es un día que Porque si la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se ve, baby Baby, nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche es un día que Que encendemos la película en Javi Como tú tan dura no la has Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Tranquila que no lo vas a ver Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero comer Hasta amanecer Quédate conmigo mujer Mujeres solteras manos arriba Mujeres solteras manos arriba Y yo no lo vas a ver Y el corillo como decir Si tu marido no te... Oye, mejor tú dale Porque esta noche sí se bebe Baby, vamos hasta que el sol salga Y yo sé Se pone caliente, 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 caliente Dale, 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 dale Caliente, 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 caliente Caliente, caliente, caliente MC Junior en a mix right now Cuando... Y como dicen... Y yo también Y dicen... Ella está... Oye... Con esa cinturita Bailándome cerquita Se pone caliente Cuando escuche este ferrero Y yo también Me pongo caliente Si tu marido no te... ¿Qué pasó? Ella está... Con esa... Con esa cinturita Bailándome cerquita D.J.M.C. Junior Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le de al tabaco Y se paren de la silla Dobla te y baja Que tú no come en varilla Que esto es igual que Ginda Le rompe a 60 días La música más movida Que eléctrica y magnética Que hace que la baby suda Y se ponga atlética Este desmovo hace que le den hasta abajo Pulpa se te fue la mano aquí con el bar Si me le pego ya me pide Y ya me dice ¿Qué? 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 Haciendo como calor, con este perrego sucia que se me fui a abator Preta quiero que huallen como Schamaki te prono Me must para nube, 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 nube nube, 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 nube p I must be nube, 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 nube nube, 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 nube i da ma'n nice damo una vueltita otra vez Lieandy, your boy salute 能 Piénsalo, vamos para ti con mami, muevelo, esta es la música pa' bailar mejor, tú y yo, tú y yo, tú y yo, el niki, andari yankee con el chequey solo piénsalo, vamos para ti con mami, muevelo, esta es la música pa' bailar mejor, este es el remix. Dale chequey, no fui malo becky, ando con varias amigas, la Susana y la Becky, ellas están pa' lo duro, no les gustan los fakey, ya me traje la tequi pa' bajarle la sequi. Bien loquita, se pone la gatita, se puso caliente cuando suena la música. Esta noche yankee, yo no corro con ética, pero la dejamos y se pone patética. Hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, ella desmente al terremoto, forma haciendo algo roto, como ella Canela Loto, menos que a los Miguel Cotto, bailando en la Presidenta, yo por mí te doy el y el corillo como dice, hula hoop, vamos. Uh, uh. Hula ho, hula cintura dura dura. Hula ho, hula hoop, hula hula hoop... Hula hula ho. Hula cintura. Y nos vino con el checky 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 checky. Checky 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 Checky, 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 cómo ve Daddy Yankee, yo también Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento, pa' arriba Pa' abajo, lento, lento Hacho, mami, esos movimientos Pa' arriba, pa' abajo, lento, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento Lento, lento, pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Y si se pone de espalda, pues te quiereini Toma, dale, toma, dale Toma, toma, toma Dale, don, dale, don, dale Como un clavo y un mantillo y clávalo, clávalo, clávalo Oye, clávalo, clávalo Y seguimos Hasta las tres, perreando, perreando, perreando Dale, dale que? Dale, don What? Pa' que se muevan las yale Pa' que iban los anormales Feminist your life on the palace Dale, dale, dale Oye Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales Y hay que ser remales ¡Ostres, dale! Maquina, maquina, manetina Como rompe fina Freak, venda, asesina Se peina y seguilla Se viste y se maquilla Tranquila, chiquillo Si siento en mis hijos Todo el mundo para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Se conjura en mi vida Cuidado si te tira y si tu no Que se activa Yo activo a la guerrilla Y si el bote te lo pilla No le bajan ni costilla Dale Dale, don, dale Pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales La baja mañana Levante la mano Y esta noche, mami Los celulares Esta noche, después del palacio, mamacita Agarrate por el pelo Las mujeres Para abajo, las mujeres Para abajo Hasta abajo Hasta abajo Para abajo Para abajo Oye, oye Cuidado Yo soy el number one And mamacito Que los celulares Esto parece de Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Oye Esto parece de Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Pa' que se lo goce Oh, oh Oh, oh, every Saturday night, sold-out Saturdays at the Palace 9 o'clock, dale, 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 yeah, 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 dale, 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 Muéveme esa chapa Muéveme esa chapa Muéveme ese culo Muévelo en lo claro, muévelo en lo puro Yo lo que quiero es que me muevas ese culo Pa mí no lo tiene aguado, tú lo tienes duro Por eso quiero que me muevas ese culo Muéveme ese culo, 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 culo Hasta las 3 de la mañana En tolación, sábado VIP Let's go Let's go Oye ¿Dónde están las mujeres que andan con su mejor amiguita esta noche? Oye Y si Tomín es una perra, levante la mano Wow Será cierto que esto Oh my god Ay 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 кстати Ay Ay say Aquí vemos, vamos ¿Qué? Vamos a hablar con el club de palestino Uh oh 13, 9, 8, 9 Zappos & Davis Highway Yeah Dale, dale, dale La felicidad Hoy a to'a se la da Ey Shhh To'a callao' No damos detalle Ey Tu baby llamo' Pa' que yo la guayé Indica mi loco Dame la luz Luz Quien puñetal es tu T'ere un demaca T'ere un demaca T'ere un demaca Quequico 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 Jaquico Va' quequico Jaquico Ellos lo que quieres T'ere un demaca Qué perra mi amiga Qué perra Qué perra Qué perra Qué perra Qué perra Qué perra Ella entró, di que rompió Se siente el perra, todo el mundo la vació Está acabando, ella se lo cree Ya se burló, mango la moe Tú no la ves, di que ella sí Abéate, que de ella solo el VIP Ella es perra, tú sabes que así Se te dio la luz, la real la La real la La real la sí Dí que ella sí Dí que ella sí Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Qué perra, qué perra Se me pago Y lo pateo Y lo pateo Y lo pateo Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Las mujeres me las estoy robando Ando y tu mira Cuando lo pongo en una goma Boom 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 boomן Y la cosa suena rap Y la cosa suena rap Scooby-Doo ba-ba Y el pum 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 Y el pum 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 Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra, Scooby Doo Papa y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 Son las que están en camino para el palacio. Aquí los estamos esperando para bailar y pasarla bien hasta las 3 de la mañana. Son las que están en camino para el palacio. Son las que están en camino para el palacio. Son las que están en camino para el palacio. Son las que están en camino para el palacio. Gracias.